¡Vamos a nuestro! Basali Fabril S.A. es una empresa de capitales 100% nacionales, con más de 60 años de experiencia en la fabricación de cosechadoras. Lleva producidas más de 35.000 unidades. Con sus tres plantas fabriles ubicadas en Firmat, Santa Fe, que ocupan 99.000 metros mil y emplean a más de 600 personas, tiene una capacidad de producción de 600 unidades al año. Don Roque Basali había fundado la empresa en 1949, siguiendo los pasos de su padre. Este se había iniciado motorizando las viejas corta y trilla arrastradas por caballos. En el 54-O, Basali recibió un radiograma del Ministerio de Agricultura que le solicitaba 250 equipos anuales, pero su capacidad de producción apenas llegaba a 35. Por orden del gobierno, el Banco Industrial de Rosario le otorgó un crédito para ampliar la escala de producción. Tras un cambio societario, la empresa quedó constituida como Roque Basali S.A. Experiencia Brasilera En 1955, Basali realizó sus primeras exportaciones a Brasil y Uruguay. Aquellas ventas fueron una primera experiencia de lo que más adelante sería el proceso de internacionalización de la empresa. En 1965, Roque fundó Basali S.A. Máquinas Agrícolas en Brasil, donde prácticamente no existía una industria de cosechadoras. Era la oportunidad de tres Mariana Rossi Basali, Basali Fabril S.A., explotar un mercado casi virgen. En aquella planta, se empezó ensamblando las máquinas que llegaban en partes desde Firmat. Luego, empezó la fabricación. La filial brasileña fue importante para superar las dificultades económicas de la década del 70. Aquella fábrica llegó a tener 600 operarios. Aunque, en los años que siguieron, el gobierno brasileño puso en marcha una política de apoyo a las multinacionales. Como era difícil competir contra esos gigantes, mi abuelo vendió la planta de Brasil y volvió a concentrar las fuerzas en la producción argentina de Firmat. Su crecimiento fue constante, logrando en los 60 el liderazgo en la industria nacional. Nosotros no necesitamos de nadie para levantar nuestro trigo. Fue uno de los lemas de toda su vida. Su obsesión era la máquina para el colono. Pensaba que cada productor debía tener su propia cosechadora. Su primer gran éxito fue el modelo 316. Sencilla, económica y aguantadora, dominó el mercado durante años. En el momento del máximo augue sufrió un durísimo golpe. La muerte de su yerno José María Rossi, casado con su única hija, Dolly. De ese matrimonio habían nacido Mauro y Mariana Rossi Basali. Rossi se había convertido en la mano derecha de Don Roque y ya manejaba los hilos de la empresa. Don Roque homenajeó a Rossi poniendo sus iniciales en la nueva cosechadora. Nacía la JMR, una evolución de la 316. Dolly se fue de Firmat y se casó nuevamente con Jorge Bismara. Tuvo un nuevo hijo, Martín Bismara Basali. Pero la desgracia golpearía nuevamente a la familia. En un accidente náutico, se ahogan frente a Colonia Dolly y el pequeño Mauro. Mariana queda huérfana y se hacen cargo de ella, sus abuelos Don Roque y Españita. Martín se queda con su padre en Buenos Aires. Desde entonces, los caminos de ambos fueron divergentes. Don Roque no se llevaba bien con su segundo yerno, aunque Martín siempre visitaba a sus abuelos. Los negocios siguen bien hasta la apertura de Martínez de Oz, cuando ingresan cosechadoras de nueva tecnología. El sacudón es grande, pero la buena demanda de maquinaria agrícola les permite sobrevivir. Pero a fines de los ochentas, viene la debacle. El campo se queda sin excedente financiero, expoliado por los derechos de exportación, en un marco de bajos precios internacionales. En 1988, la fábrica, cubierta de máquinas en stock, termina con una olla popular. Allí aparece el grupo Coner Salgado, que le compra la empresa asociado con Sanello. Don Roque no tenía otra salida, agobiado por las deudas. Pero se queda con un hijuelo. Basali Fabril, que hacía los maicheros y repuestos para Roque Basali S.A. En manos de Salgado, la empresa toma vuelo enseguida. La expectativa despertada por el nuevo gobierno de Carlos Menem es enorme. En agosto del 89 se bate un récord de ventas con 200 unidades en un mes. Nueve meses después, en mayo de 1990, se llegan a entregar cinco máquinas por día, en este caso del nuevo modelo 1200, un tremendo salto tecnológico. Pero los problemas del grupo Coner Salgado complican a la empresa, que colapsa en 1992. Fracasan un par de intentos por reactivarla. Mientras tanto, Basali, con casi 80 años a cuestas, se decide a iniciar la fabricación de cosechadoras en Basali Fabril. Así nace la Don Roque, que rápidamente pasa a liderar la fabricación nacional. En 1998 fallece Don Roque y Mariana se hace cargo de la empresa. Hoy Basali Fabril, a pesar de los altibajos, está produciendo una máquina por día. Pero el mercado da para mucho más. Mariana y Martín van tras ese filón. Como dijo Martín en su emocionado discurso, los ha movido el llamado de la sangre. El mercado de cosechadoras está muy activo. El ING, Humberto San, gerente de ingeniería de Basali Fabril, remarca que han perdido muchas operaciones por falta de entrega. Aún cuando están produciendo una máquina por día, solo participan con el 20% de un mercado que apunta a las mil cosechadoras.